¡Suscríbete al canal! Correte hasta la farmacia y decíle a Luciana que quiero hablar con ella. ¡Otra! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Otra qué? Pasa que la señorita boticaria, doctora acá, entre nosotros, que la tiene ahí debajo de la cantera, porque acá no la vieron ni los antibióticos. Escuchame una cosa, Felipe. Ni bien la veas a Luciana, le decís que se comunique conmigo urgente o que se venga para acá porque yo me quedé encerrado, ella se llevó las llaves. Dejá, Felipe. Ya encontré las llaves, ¿eh? Vos ve una cosa, ¿qué haces vos en mi oficina? ¿Qué, qué, 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 qué es su oficina, doctor? Me tuve que venir. Si usted no me deja usar el teléfono de su oficina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me cortó! ¡Hola! ¿Qué haces, Juan? Veníamos caminando con Martín, vimos el auto en la puerta de tu casa y nos preocupó, porque a esta hora es raro. ¿Qué pusieron para entrar? Yo tengo tus llaves todavía. ¿Me alcanzan las llaves? No, no, aquí hay las llaves. ¿Cuáles? ¿Estas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron un tipo esposado? Bueno, me alegro que todo esto te haya servido para que te amigues con Leo, Vivi, pero... Nadie se amigó con nadie, Caro. Bueno, más aún, entonces. No me exigas que yo me acerque a Sabrina porque no... No lo voy a hacer, no puedo hacerlo. No seas rencorosa. No soy rencorosa, Viviana. No puedo hacerlo, no voy a ir. Ya lo decidí. Aparte, no, tengo que llevarlo a Agustina a lo de UNICEF, que quiere ver ahí a todos los que trabajan en Canal 13, ¿no, Agus? Me voy para allá ahora. No sé, chao. Vamos, Agus. Chao, Agus. Che, Walter, ¿qué hay de menudo del día? Filet de melosa con puré y ravioles con pollo. Trae tres ravioles con pollo y un tinto tres cuartos. ¿Está bien? Muy bien. No, 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 y me trae dos ravioles y un filé. Juan, ¿qué te pasa? ¿La JV te gustó el pescado? Ahora me gusta el pescado. Yo te dije que estaba raro nuestro amigo Maiucci. ¿Ya empezaste a hablar, Martín? No. ¿Te contó algo de Luciana? Yo te pregunto, este arrepentino cambio por el pescado que lo produjo esta chica que te hizo hacer el arresto domiciliario. Yo no me meto en tu cama. Nunca me metí en tu vida privada. Bueno, no te estaché, Juan. Fue una joda, nada más. Es una boludez. Sí, es una pelotudez, es una boludez que no quiero escuchar, ¿sabes? Yo quería tener un almuerzo ameno con mis amigos, pero parece que no puede ser. Walter, suspendeme el filé. Chao, Juan, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Vos debes tener algún novio nuevo, debes andar en algo así medio raro. Sí, porque si no, no entiendo la formalidad de esta cita. No, no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que... Es raro, porque yo a vos te conozco hace mucho, ¿no? Pero es como que me cuesta un poco encararte con ciertas cosas. Debe ser la madurez, ¿no? Dicen que la madurez a veces provoca distancia. No, en serio. ¿Qué querés saber de mí? No, saber nada. Pero tengo ganas de decirte... ...que yo estoy segura... ...que cuando llegue... ...vas a ser una gran monaje. Gracias, Vivi. Hola. Hola, Karo. Bueno, acá estoy. Te... ...te acompaño a... ...a donde quieras. Hacerte los análisis... ...te... ...lavo los platos... ...te saco la basura... ...te cuido el perro... ...no tengo perro. Uy, no. ¿Qué haces, Mayuchi? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Rafael? ¿La viste, Luciana? No, no. ¿Qué pasa con Luciana? Estás enloquecido. La vi entrar recién. Entró con una cara de culo. ¿A dónde está, Luciana? ¿Qué pasó? ¿A dónde está? No te metas con esa mina. Te va a traer quilombo. Es que es un espíritu. Gracias, Rafael. Antonio, vaya a abrigarse... ...que después se resfría, ¿eh? ¿Luciana? Hola. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Tuve un momento de mierda con Carriego. ¿Con Carriego? Sí. Me pidió un par de analgésicos... ...y como no los tenía... ...me trató horrible. ¿Pero qué se cree? ¿Que por qué es el director... ...de esta clínica de mierda? ¿Le da derechos? Pero Carriego es amigo. ¿Es amigo tuyo? Amigo es así. La verdad que no habla muy bien de vos, ¿eh? Bueno, pero tranquilízate, por favor. ¿Cómo querés que me tranquilice? Mi amor, me trató espantosamente mal. Mal. ¿Me entendés? Me insultó. Tenéme. ¿Qué pasa, Carriego? ¿Por qué tratás mal a Luciana... ...por unos analgésicos de mierda? ¿Te la querés coger? ¿O estás nervioso... ...por la inspección de la secretaría? El doctor es el secretario de salud... ...de la ciudad, doctor Mayucci. ¿Lo conoce? No. Bueno, si nos dejas solo un minutito... ...después seguimos con eso, ¿eh? Ok. Gracias, doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!